Es ponche caliente Y esto es Jimmy Sércalo Cuando en la paisanada A una morena yo conocí Bailamos toda la noche Y fácilmente la convencí Le dije vamos a la esquina Y rapidito dijo que sí Mis cuates me hicieron huya Y comenzaron a cantar así Así, así, así Que chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón Y le chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón Y le chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón ¿Te gusta Jimmy? Música Que chupale, que chupale el ponche ¡Gracias!